Quiero que vuelvas. Esto no se me da bien. Nunca había querido volver a intentarlo. Ven a cenar conmigo. Está bien, vale, cenaré contigo. Porque tengo hambre. Pero solo vamos a hablar. No has estado rápido, Grey. ¿Qué quieres, Anastasia? Nada de normas. No más secretos. Quita de las. ¿Piensas quedarte ahí embobado? Sí. Tu novio tiene cierta reputación. ¿Quieres ser una mantenida? ¿O que te respete? ¿Crees que eres la primera mujer que ha intentado salvarlo? Gracias por ver el video. ¡Quién esреadísima! Si te pasara algo, no me lo perdonaría nunca. Oh, 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 no, no.